Hola, yo soy Nayeli, bienvenidos al canal y ya sé que ya estamos en julio pero en este video les quiero platicar acerca de los libros que leí en junio Bueno, como les decía, ya sé que ya estamos en julio y la verdad no pensaba hacer este video no pensaba grabar los libros que había leído en junio a pesar de que la cifra aumentó no lo quería grabar porque realmente todos los libros que leí excepto uno, ya están las reseñas tanto aquí como en el blog, entonces se me hacía como que un poquito repetitivo estarles diciendo que pasen a ver la reseña pero después me di cuenta de que estos videos más que cualquier otro fin el fin es para mí misma para tener documentado lo que he ido leyendo mes a mes y pues aquí están las lecturas del mes de junio este mes leí 12 libros uno más que el mes pasado cosa que me sorprende mucho en realidad todos en formato físico todos excepto uno que les voy a decir en su momento ya tienen reseña en el canal o en el blog nada más les voy a decir si la reseña está en el canal o en el blog para que pasen a verla y pues sí el primero de ellos fue Santo Novelucha Libre a este le di una calificación de 5 estrellas porque me pareció un libro muy original y la reseña está aquí en el canal otro que leí fue La Hija de Hitler a este le di una calificación de 3 estrellas porque realmente esperaba más siento que el tema y la estructura de la historia daba para mucho más pero el final fue la verdad algo que no me esperaba y que no me agradó tanto y la reseña también está aquí en el canal después leí Llévame a cualquier lugar este la reseña está en el blog y le di una calificación de 5 estrellas porque me gustó mucho la manera en la que está narrado es una novela juvenil la protagonista es una de esas protagonistas con las que yo me identifico extrañamente otro libro que leí y que también la reseña está en el blog es La Piedra de Fuego de Glenn Copper a este le di una calificación de 3 estrellas porque si bien la historia está bien estructurada y bien narrada y te mantiene enganchado la trama o el tema se me hizo un poquito como ya muy usado digo es una novela diferente a otras que tienen esta misma temática pero siento que era como que un poquito más de lo mismo la reseña está en el blog por si gustan pasar a verla otro libro que leí es un libro que se puede considerar infantil, juvenil y les estoy hablando de luces blancas la reseña también está en el blog y bueno este es un libro que me gustó mucho es un libro que combina ilustraciones con la narrativa de la historia es un libro diferente le di 3 estrellas en Woodreads y la reseña también está en el blog por si gustan pasar a verla el siguiente que leí fue Sinfonía inacabada de Ti de Mi que la reseña también está en el blog y a este le di una calificación de 4 estrellas porque amé la manera en la que está narrado está narrado como un como decirlo como si fuera una ópera el libro de eso trata trata mucho acerca de la música su protagonista ama la música pero tiene pavor a cantar frente a otras personas a pesar de que tiene una voz privilegiada y todo el libro está narrado como si fueran como si fuera una ópera en diferentes actos diferentes escenas simplemente ese fue un detalle que me encantó el siguiente libro que leí los gatos guerreros los 4 clanes en territorio salvaje que es la primera parte de la primera saga de todo este mundo que son los gatos guerreros la reseña está aquí en el canal le di 4 estrellas y bueno los que ya vieron el video saben que fue el video como que en el que les expliqué acerca de esa nueva sección que se llama Hablemos de Gatos aquí en el canal ya pronto les voy a traer la reseña de la segunda parte yo creo que en esta misma semana espero el siguiente libro que leí es mitología griega de Garibay que también la reseña está aquí en el canal y a este le di una calificación de 4 estrellas es de la colección sepan cuantos de Porrúa y también con este dimos inicio a una nueva sección en el canal que se llama Greek Time que es más que nada estarles hablando acerca de cosas de la mitología griega que a mí me encantan y que por sus comentarios me di cuenta de que muchos de ustedes también entonces ya estoy planeando también el siguiente video de esta sección no se me desesperen el siguiente libro que leí es La Quinta Ola de Rick Jansay la reseña también está aquí en el canal es una calificación de 4 estrellas porque realmente es un libro muy que podría sonar muy cliché el tema que podría parecer a lo mejor algo que siempre vemos en la clásica temática hollywoodesca de este tipo de tramas de un de una invasión o de un sí de una invasión pero es diferente es algo que no te esperas y realmente eso fue algo que me gustó mucho por eso le di 4 estrellas hubo ciertos detallitos que no me gustaron tanto por eso no le di las 5 pero de verdad sí ese libro sí me gustó mucho me sorprendió mucho y ahorita justamente estoy leyendo la segunda parte El mar infinito así que espero pronto también traerles la reseña el siguiente libro es la reseña pasada en el canal de hecho es Silencio a este libro le di 3 estrellas porque a pesar de que está delgadito y de que la historia está bien estructurada hizo predecible en ciertos aspectos y además al ser la primera novela de la autora se nota bastante como va fluyendo la historia se nota bastante eso entonces simplemente por esa razón le di 3 estrellas pero de verdad es un libro muy bueno como les comenté es una lectura casi obligada en las escuelas de Estados Unidos de hecho hubo una persona que me lo corroboró en los comentarios de la reseña pasada realmente es un libro que vale mucho la pena que lo lean y también les recomiendo mucho la película muchas personas me comentaron que no querían ver la película porque la protagoniza Kristen Stewart de verdad desde mi punto de vista ese es un papel que a mi gusto le quedó muy bien a esta actriz no sé realmente si el personaje se adapta a ella o ella se adapta al personaje por lo que hemos visto acerca de ella pero de verdad es una película muy bien trabajada siento que ella fue una muy buena elección para interpretar a Melinda pero bueno lo dejo a su criterio si no la quieren ver no pasa nada con que lean el libro con eso yo soy feliz otro libro que leí que también la reseña está aquí en el canal es Morir no es tan fácil de Melinda Bauer a este le di una calificación de 4 estrellas y de verdad es un libro que a mi me dejó indignada un poco sorprendida y me dejó en cierta manera un buen sabor de boca al estarlo leyendo porque la autora le da voz a los personajes que no tienen voz toca el tema de los pacientes en coma toca el tema de los profesionales que trabajan en este tipo de unidades y nos habla acerca de un tipo de autismo que es el síndrome de Asperger los tres personajes que nos narran la historia son precisamente eso un hombre en la unidad de pacientes en coma un estudiante de anatomía que tiene el síndrome de Asperger y una enfermera que trabaja precisamente en esta unidad de pacientes en coma entonces realmente es una combinación de diálogos de testimonios que se van entretejiendo con la narración de estos tres personajes y te lleva a no soltar el libro de verdad es muy adictivo es un thriller es novela negra y como les comenté en el video de la reseña yo lo agarré cuando iba como por la página 20 porque lo había dejado y ya no lo solté hasta que ya era de madrugada y ya lo había terminado y el último libro que todavía no tiene reseña y que de hecho la reseña estaba planeada para el blog pero me parece mucho mejor hacerla aquí en el canal y ahorita les explico por qué les estoy hablando de Una esperanza de vida de Ramón L. Morales Ramón L. Morales fue el autor que yo presenté en la feria municipal del libro aquí en Guadalajara y bueno él y yo hemos seguido en contacto me invitó en una ocasión a su programa de radio cosa que agradezco mucho este libro es una experiencia propia de Ramón es la historia o la crónica de un trasplantado renal ya que él tuvo problemas con sus riñones y tuvo que ser operado tuvo que ser trasplantado entonces este librito que está delgadito es exactamente eso es la crónica desde que él se va sintiendo mal hasta todo ese camino tan difícil tan confuso y tan doloroso en ciertos aspectos que conlleva una enfermedad que te cambia completamente la vida y el título está muy acorde porque Ramón a pesar de todo lo que le pase de todo lo que está buscando para tratar de evitar la operación él nunca pierde la esperanza incluso cuando las cosas se ponen muy feas entonces de verdad es un libro que tanto a él como a mí nos gustaría que más personas lo leyeran y por esa razón Ramón me obsequió y por eso Gracias.